...nacional Lerma Chapala Santiago, en participación política, presidente municipal constitucional de Lerma en 2006-2009, subsecretario de organización del Partido Revolucionario Institucional, coordinador ejecutivo del Partido del Trabajo en el municipio de Lerma, miembro del proyecto político estatal del Partido del Trabajo. Sin embargo, el currículum es amplio, vamos a dar los micrófonos para que ustedes se queden. Muchísimas gracias, muy buenos días, un saludo con mucho gusto a los compañeros, amigos de los medios de comunicación, muchas gracias por su presencia, agradezco al Partido del Trabajo esta oportunidad de poder interactuar con ustedes con esta encomienda que nos han encargado, agradezco mucho, valoro inmensamente la presencia de mi esposa, la señora Alcalá Bertiz Ordillo de González, aunque digan que estamos, ¿verdad? Muchas gracias, agradezco con respeto y de broma. Y decirles que estamos aquí a unas horas desde que se juntan los procesos con alta responsabilidad de encabezar un proyecto. Sabemos que es de gran residencia por el municipio de Lerma, a todos mis paisanos les mando un saludo, un abrazo para el Fernando por decirles que honraremos su confianza y que estaremos siempre procurando estar cerca de ellos en este proceso y posteriormente también. Siempre abiertos al diálogo y a la dedicación. ¿Cuáles han sido los retos para llegar a la aplicación? Mira, primero quiero expresar mi respeto y el reconocimiento a todos los personajes que dentro de la coalición nos daremos historia participar principalmente a todos mis compañeras, a todos mis compañeras, a todos mis compañeros del partido Morena. Decirles que admiro su iniciativa, su valor, su destreza por participar en una convierta bastante responsable, bastante fuerte. Así mismo, quiero decirles que este proyecto es de todos, es abierto para todos y decirles que fue una experiencia muy grande en donde en el proceso se ha respetado la voluntad de la ciudadanía, ya que esta elección en que pudiera abandonar dicha coalición fue muy difícil construir. Se derivó de muchos acuerdos entre los partidos, entre los buenos actores, pero sobre todo se hizo con toda responsabilidad en análisis muy profundos en cómo debería resolverse si hubiera una coalición en el caso del municipio de Lerba. La determinación porque sí, me siento privilegiado y honrado de encabezar esa responsabilidad, la vemos con gusto, con amor, con cariño, con respeto, con mucha conciencia y hago un llamado para paternal a todas aquellas compañeras y compañeros y personas en ese proceso y decirles que hoy esta coalición, juntos haremos historia, es un proyecto de todos y para todos. En los próximos días haré lo propio por la comunicación con algunos de ellos que me hace falta y seguir abriendo ese abanico que es muy importante para Lerba. Aquí no hay proyectos personales, aquí hay proyectos comunes de mayor interés para el municipio de Lerba. Lerba tiene una esperanza en renovar la historia y nosotros estamos dispuestos a corresponder a la gente. ¿Qué ha aprendido de la experiencia gubernamental e incluso de la experiencia política? Mira, la experiencia gubernamental, lo más importante de ello es saber que un servidor público está siempre al servicio de la gente. Ese servidor público debe tener una alta sensibilidad, una alta disposición de la comunicación y un enorme corazón para de verdad querer ayudar. ¿Qué le manda haciendo en la ciudadanía? Atención, una atención de calidad, una atención fraternal, con confianza en el servidor público y confianza entre el ciudadano. Y eso es lo que hoy queremos conocer a ellos. Respecto a la política, es la voluntad más hermosa de mostrar a la gente que la política debiendo es la mejor cara de la política. Estamos acostumbrados a ver diariamente acontecimientos tristes, acontecimientos difíciles de los políticos con nacionalidad, sobre todo cuando ya se detiene un cargo, una responsabilidad de un cargo. A veces hay que no lo hace con conciencia y los sentados son catastróficos. Lo que queremos decir a la gente es que con eso nos agradaremos el cariño y la confianza de ellos, porque la parte buena de la política tenemos que ponerla en marcha, no con discursos, no con anuncios de oído, pero sí con atención, mucha atención de calidad y con muchas acciones que permitan mostrar la cara, la cara buena de la política en la que todos deberíamos hablar y poder hacer bien a la gente. ¿Qué nos puede decir usted de usted? Muy bien. Primero, decirles que, ¿qué puedo hablar de mí? Es comunicado, hacerse una autobiografía, ¿verdad? Claro. Pero sí quiero decirles que, esperen de Agustín, un ser humano dispuesto, sensible, dispuesto siempre a estar cerca de la gente, dispuesto a escucharlos y a tratar de resolver puntos, todas las necesidades que tiene el municipio del sector por sector. Cuando se ve el periódico, ¿hubo o no más ruquete respecto a Morena, como se dijo, después de un evento de la ley? Pues, fíjate que no puede haber más ruquete entre políticos profesionales. Hace rato mencionaban que ustedes saben que Morena es un partido grande, en este momento, el más grande, el que sustenta el poder de la nación. Y en ese sentido, es imposible, es imposible que un político marrure autopolítico porque nadie es improvisado. Todo esto se deriva de acuerdos, pero acuerdos con sustento, de análisis del ambiente político, tengo que decirlo, de encuestas y de muchos factores que se van analizando dentro de las fúrgulas y que determinan la alianza o no alianza y quién debe encabezar alianzas o coaliciones. Entonces, son rumores que alguien por ahí soltó con cierto grado de irresponsabilidad, pero que a nadie, a nadie nos ocupamos el dedo para decir que alguien, que un barrio no puede madrugar a uno porque entre quitaros no nos leemos las manos. Arturo Víquez, de Punto de Expresión. Contador, en relación a eso, ¿ya se sumó el magistrado? Porque el fin de semana un medio de comunicación de esa zona anunciaba que había sido madruguete y que, aparte, el magistrado estaba en contra de esa alianza que ustedes ya habían anunciado. Fíjense que yo primero pongo en marcha, les decía, cerrar con mi reconocimiento y mi sensibilidad con todos. Con él especialmente tiene una gran trayectoria, ha sido un gran personaje trascendente en nuestra entidad. Yo he sido muy respetuoso de los tiempos, también aún no es humano, tiene lo que esperar a veces, asimilar los acontecimientos en nuestra vida. Pero en su momento yo haré lo propio para buscarlo y compartir el proyecto como ya lo está haciendo en los momentos de manera general. Entonces no está sumado todavía. En este momento no conozco de manera personal su pensamiento. ¿Por qué? Porque se nos va a dar dos minutos más. ¿Tres valores que le expliquen a la persona? Primero, los principios, los valores de nuestra formación que nos dan en casa, lo que emana de nuestra conciencia humana, un razonamiento actual, pensar en la consecuencia de tu acto y yo creo que la sensibilidad que uno debe tener en estos lados para seguir a la fe. Contador, ¿cómo sería el doctor Daniel? Yo te hice una pregunta. Gracias. ¿En este evento previo a la que se van a presentar a los diputados locales y a los municipales ya viene de su proyección? Mira, oficialmente no la conozco todavía. Yo quiero ser respetuoso de que los tres partidos no lo van a ganar. Oficialmente, en ese momento, con todo el mismo lugar que se ponen a los diputados locales. ¿Pero todavía no hay nada? Oficialmente no tengo ninguna información. Gracias. ¿El alma tiene problemas muy particulares? ¿El alma tiene problemas muy particulares, la plantación del tipo de alma y la gran variedad de pensamiento de las rayas de la montaña? ¿Y a partir de eso, su capital, de amor, de decir, del ser todo este tiempo polinesista, polinesista o a la nueva economía, o se concluya? ¿Por qué no está armado con su aspiración a la democracia humanitaria? Gracias. ¿Tienes razón? El alma es un gran consejo. Hay una necesidad de ámbitos y de desarrollo en el ámbito económico y cultural. En la parte de la montaña, que son las cinco regiones, ahora con las 10 en las que nos vamos viviendo en el municipio, hay una forma de vivir, una forma de trascender en la parte económica y en la parte de la planicia, que son la industria de la habitación, la industria comercial, que nosotras. Yo siempre he dicho que para empezar a la altura de gobernar Lerma, uno debe traer todos los trajes que se necesitan para hablar el mismo lenguaje con todos los sectores de la población que integran el municipio. Respecto a la seguridad pública, es un plan estratégico que traemos integrar, que no solo recibe en el ámbito municipal, sino en el ámbito nacional. ¿Alguna pregunta más que tenga otro medio de comunicación?